Eh, amantes de las letras y del ritmo que danzan en la punta de la lengua. Soy Arturo Belano, y les saludo al ritmo de Neruda, porque puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pero no lo haré. Hoy, en Piedralisa.com, les traigo una joya caribeña que hará que esa agua en sus manos, se sienta como un torrente de emociones. Estoy hablando de cómo agua entre las manos de Mayra Santos Febres. Para quienes no la conozcan. Ay, ay, ay. Han estado perdiendo el tiempo. Esta autora puertorriqueña, es, sencillamente, un torbellino. Y su poemario. Es como ese primer trago de agua fresca después de un día caluroso en la playa. Refrescante, necesario y lleno de vida. Pero, vamos por partes, ¿de qué trata? Bueno, es una exploración del deseo, de la identidad, de la conexión con nuestras raíces y, sobre todo, de la femineidad en su estado más puro y visceral. Es como si Santos Febres nos tomara de la mano y nos sumergiera en un mundo donde las palabras fluyen, sí, como agua, y cada verso es un chapuzón en el océano de sus pensamientos y sentimientos. Lo que más me fascina es cómo logra entretejer lo cotidiano con lo trascendental, como algo tan simple como el tacto de la piel puede convertirse en un acto revolucionario. Es poesía para el alma, pero también para el cuerpo. Y, a ver, que no me malinterpreten. No estoy hablando de erotismo barato, sino de un entendimiento profundo de lo que significa ser humano, ser mujer, ser caribeña en un mundo en constante cambio. Y, bueno, no puedo dejar de mencionar su estilo. Cada palabra es como una gota que cae en un estanque tranquilo, creando ondas y reflejos que nos llevan a rincones inesperados de nuestra propia mente. Hay versos que te dejan sin aliento, y otros que te hacen querer gritar eso es justo lo que siento. Bueno, bueno, me emociono, lo sé, pero es que poetas como Mayra Santos Febres no aparecen todos los días. Gracias.